... Desde el Plan de Salud de Cruz Roja... ...llevamos más de 10 años ofreciendo este servicio... ...de manera anónima, confidencial y totalmente gratuita. Las consultas más frecuentes se refieren a lo que tiene que ver... ...con las vías de transmisión del virus... ...pero también contestamos a gente que está preocupada... ...por saber cuáles son las pruebas que se tienen que hacer... ...para detectar si tienen virus o no. También atendemos consultas que están referidas... ...a lo que tiene que ver con el acceso al tratamiento... ...se hace un especial hincapié en las conductas... ...que pueden suponer un riesgo para contraer el VIH... ...además del acceso al tratamiento y lo que es fundamental... ...cuando ha habido un diagnóstico positivo... ...si nos preocupamos y nos ocupamos para que esa persona... ...tenga el apoyo psicosocial correspondiente... ...para enfrentarse a esa nueva situación. Al favorecer la prevención y el diagnóstico precoz... ...mejoramos la salud de las personas y de toda la comunidad... ...además, gracias a nuestras redes sociales... ...sensibilizamos a la sociedad... ...para acabar con el estigma que sufren las personas... ...que viven con VIH y otras infecciones de transmisión sexual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!